King y Queen Domino ¿Mismo juego? ¿Uno mejor que otro? King Domino fue diseñado por Bruno Catala que es el mismo diseñador de mi juego favorito Five Thrives entonces en el 2017 cuando lo anunciaron y al mismo tiempo dijeron que había ganado el Spiels de Jars pues King Domino apareció en mi radar sin lugar a duda pero hay otro juego muy parecido a King Domino y estoy hablando de Queen Domino diseñado también por Bruno Catala entonces ¿Cuál de los dos comprar? Bueno, espero este video te ayude King Domino es un juego muy sencillo en el cual utiliza la mecánica del dominó precisamente en el cual va a haber fichas con dos lados cada lado va a tener un terreno diferente y vas a tener que irlo conectando alrededor de tu castillo vas a estar limitado por una cuadrícula de 5x5 o 7x7 si estás jugando con dos jugadores pero la finalidad es tratar de juntar la mayor cantidad de terreno similar junto y que al mismo tiempo tengan las diferentes coronitas ya que es lo que nos va a ayudar a puntear la manera en que King Domino puntea es muy sencillo vas a contar los diferentes cuadritos que abarca cada terreno y lo vas a multiplicar por el número de coronas que hay en ese mismo terreno y listo, el que tenga más puntos es el ganador la única otra mecánica que tiene King Domino es un drafteo de fichas en el cual se van a poner en el tablero un determinado número de fichas y se van a ordenar de menor a mayor al reverso tienen un numerito las fichas con menor número no son tan buenas como las fichas de mayor número sin embargo los jugadores van a posicionarse con sus meeples de reyes en la ficha que ellos deseen una vez que ellos tengan que poner la ficha en su reino van a tomar el meeple y van a seleccionar que otra ficha quieren aquí es donde el drafteo empieza a involucrar un poquito de estrategia ya que mientras más alta sea la ficha que escojas vas a ser el último en escoger la siguiente ronda y de esa manera balancea el hecho de que los jugadores que escojan las mejores fichas la siguiente ronda no tengan acceso a dichas fichas y ya prácticamente es King Domino es un juego muy rápido no dura más de 15-20 minutos y tiene un porcentaje de estrategia por ahí que puede ser amigable con nuevos jugadores ahora por ahí se dice que King Domino tiene una versión gamer llamada Queen Domino vamos a ver qué tan diferentes son en realidad si vale la pena uno por encima de otro o cuál es en realidad la diferencia entre la reina y el rey Queen Domino introduce varias cosas además de las mecánicas que comparte con King Domino introduce el dragón los edificios los caballeros la reina y nuevas fichas de terreno ahora Queen Domino mantiene el mismo sistema de drafteo de fichas y la misma esquema de colocación en tu tablero lo que va a cambiar es que hay unas nuevas fichas rojas que en este caso te van a permitir construir edificios sobre ellas y todo el juego va a resolverse en base a esto ya que estos nuevos edificios te van a dar acceso a dinero te van a dar acceso a torres te van a dar acceso a caballeros lo cual van a ser el recurso básico que vas a tener que estar usando en todo el juego la parte que más va a llamar tu atención es el tablero de compra en este tablero lo que va a suceder es que vas a ordenar las fichas de edificio y las vas a poner en diferentes costos de manera aleatoria mientras más a la derecha esté más barato es el dinero lo obtienes de manera muy sencilla y esto involucra a los caballeros los caballeros lo que van a hacer es agregar un paso extra en tu turno normalmente tomabas la ficha, la colocabas y eso era todo ahora en Windomino deberás tomar una ficha colocarla, decidir si pones un caballero decidir si compras un edificio y listo estos dos pasos adicionales son muy importantes ya que los caballeros van a colocarse en uno de los dos terrenos que tenga tu ficha y vas a decidir si lo pones o no si lo pones, en el momento en que lo colocas vas a contar todos los cuadros que estén conectados con ese terreno que está el caballero y te va a dar una moneda por cada uno de los cuadros este dinero es muy importante en Queen Domino ya que te va a servir para comprar los edificios los edificios te van a dar acceso a las torres y solamente los puedes poner sobre fichas rojas que hayas puesto previamente estos edificios te van a servir para, como dije, conseguir las torres que más adelante explicaré cómo funcionan con la reina pero también te van a dar puntos adicionales diferentes estrategias de cómo hacer tu reino para obtener diferentes puntos ya no es una estrategia tan definida como King Domino lo es y te da un poquito de más opciones para poder puntear otra cosa que tienes que tomar en cuenta es el dragón este dragón te va a permitir destruir edificios que estén a la venta un jugador por ronda va a poder usarlo y simplemente tiene que pagar una moneda y destruye el edificio que quiera de los que están disponibles esto le agrega un poquito de estrategia y te permite que si no tienes el dinero para comprar la ficha que realmente quieres puedes simplemente destruírsela a algún oponente lo último que Queen Domino trae a la mesa es precisamente la reina la reina lo que va a hacer es al final del juego va a contar como una coronita extra en tu terreno más grande y en el desarrollo del juego quien tenga la reina va a tener descuento de una moneda en la compra de los edificios ahora, ¿cómo conseguir a la reina? bueno, para esto vienen las torres que mencioné previamente que se pueden conseguir por medio de los edificios al momento en que consigues un edificio que te brinda torres vas a poner a la reina y la cantidad de torres que indique la ficha si alguien te empata o te supera el número de torres se va a robar a la reina y así hasta que pues se termine el juego y algún jugador se haya quedado con el favor de la reina King y Queen Domino se parecen muchísimo de hecho no hay nada que King Domino tenga que Queen Domino no lo tenga tiene las mismas mecánicas tiene la parte de la estrategia de pensar si quieres arriesgarte y tomar la ficha más valiosa y Queen Domino solo agrega más y más cosas ahora, esto no necesariamente es bueno primero tengo que decir que si tú disfrutas un juego sencillo, elegante y que sea rápido y que lo puedas jugar con tu familia pues sin lugar a dudas King Domino cumple con todo eso y no necesitas más es un juego que vas a poder enseñar rápidamente y vas a disfrutar una y otra vez y permite a personas que no necesariamente estén tan metidas en este hobby competir a la par con alguien que sí juegue muchos juegos lo mismo no se puede decir de Queen Domino ya que sí tiene un poquito de más reglas y la parte de conocer los edificios y saber cuándo destruirlos con el dragón involucra un poquito más de conocimiento del mismo juego por lo cual un jugador experimentado pues va a tener un poquito más de ventaja sobre un novato ahora, creo que King Domino por sí solo es un juego muy elegante muy buen juego introductorio y creo que al intentar agregar más cosas Queen Domino sacrifica un poquito de esa elegancia puedo comprar un poquito de esta situación con lo que sucede con King of Tokyo y King of New York King of Tokyo es rápido, se aprende rápido y no tiene mucha ventaja un jugador experto sobre un novato la razón por la que de repente algunas personas dejan de jugar King of Tokyo es porque puede tornarse repetitivo y es muy sencillo si estás acostumbrado a juegos un poquito más pesados con más reglas, más estrategia King Domino para ti podría ser nada más un filler si este es el caso te recomiendo que pruebes Queen Domino ya que agrega más estrategias agrega más piezas y agrega más posibilidades de puntear dando ese sentimiento de que hay un poco más de juego en él ahora, si tú ya tienes King Domino deberías comprar Queen Domino creo que depende más de lo que estás esperando si para ti King Domino es un juego introductorio y con el cual juegas con tu familia y eso es para lo único que lo usas creo que es suficiente King Domino, no necesitas Queen Domino ahora, si estás más acostumbrado a jugar con personas que ya conocen más y se mueven en este hobby creo que podrías llegar a aburrirte un poquito de King Domino y Queen Domino podría revitalizar el juego entonces depende más que nada del hecho de si quieres o no complicar un poquito más el juego ahora, si eres como yo que de repente tenías King Domino y ya tienes Queen Domino deberías deshacerte de King Domino yo diría que no porque King Domino se puede juntar como una expansión para Queen Domino permitiendo más jugadores y también permitiendo un terreno más grande lo cual simplemente lo hace más divertido como cualquier tal placement mientras más puedas poner más satisfactorio es quizá lo único que me molesta un poquito es que el reverso de las fichas de King Domino y de Queen Domino no son iguales pero puedo entender por qué lo hicieron ya que de lo contrario los números se podrían mezclar ahora la última pregunta sería si no tengo ninguno y soy gamer me recomendarías comprar Queen Domino y comprar King Domino como la expansión lo que diría sería que compraras Queen Domino lo jugaras, lo probaras y si quieres jugarlo con más jugadores o quieres un poquito más compres King Domino porque si lo ves como Queen Domino como el juego base y King Domino como la expansión King Domino solo te va a agregar más fichas yo en lo personal voy a mantener los dos pero los voy a mantener separados cuando quiera jugar Queen Domino con más jugadores tomaré King Domino mientras tanto King Domino sigue siendo un juego que en mi familia se disfruta muchísimo y me sirve bastante bien como un introductorio y algo que disfrutamos rápidamente porque hay una última cosa que no he dicho Queen Domino tarda fácilmente el doble que King Domino y si agregas más jugadores pues el tiempo va a subir nada más eso para que lo consideres y eso es todo coméntame qué piensas de King Domino Queen Domino no te gusta uno prefieres el otro tienes ambos lo usas como expansión cuál es tu impresión de este juego y no olvides suscribirte dejar un comentario un like compartir el video y nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!